¿Qué tal? Soy Nicolás Montero y muchas gracias por dejarme entrar por esa ventana. Quiero saludar a todos los televidentes, pero además aprovecho para invitarlos este domingo a las 8 y 30 a ver el capítulo de José María Villa, un personaje fantástico. Domingo 8 y 30. No se lo pierdan, creo que se van a sentir muy orgullosos, muy orgullosos de la gente que ha construido en este país. Más allá del tiempo, domingo 8 y 30 de la noche, por Teleantioquia, TV en Grande.